Vienen a salvarnos. Y en carnaval, como sabía, siempre hay un doble sentido para todo. Porque ellos van de superhéroes. Pero en el fondo, sí son los que vienen a salvarnos. Porque ellos son nuestro futuro. Así que hay que cuidarlos y educarlos de la mejor manera. Un aplauso para ellos. ¿No va a tocar el tambón? No, pero... Ay, digo, pero es que no va a tocar el tambón. No, hombre, es que se lo vamos a probar, ¿no? Chicos, atentos, ¿vale? Preparado. Listo. Ay, pero sí. Preparado. Listo. Vamos. Yo soy un niño muy particular. Tengo superpoderes y ahora lo verás. Puedo correr y escapar. Tengo superfuerza y no son cosas. Aunque diga mi familia, que no son poderes, aunque hay nada más. Una mosquita, otra mosquita, otra mosquita, otra mosquita, por allá. Y de poderes, cuando no sirven, el día no va a salvar. Así, se acabó. Pero, pero, ¿qué ves? Un superhéroe. ¿Qué superhéroe es? Empieza por la M. ¿Quién será, quién será, quién será? No hay nadie. ¿Qué querés, qué querés? Y yo tengo a mí. Ya estoy a todas las pichas. En las pibesas, a confiar en el capital. Miro, miro el relojito. A ver si con esa cosa no lo buscan. Quiero ya mi boca, y yo. En las pibesas, no la puedo apuntar. Mi libro, súper concentrado. En el relojito, la pibesas, la pibesas, la pibesas, la pibesas, la pibesas. En las pibesas, la pibesas, la pibesas. En el relojito, la pibesas. En el relojito, la pibesas, la pibesas. Con las mananas, la pibesas. Y a mediodía de él, hay que esperarlo de él. Todos los días de él, de la semana de él. Que no te da, que no te da, que se cargan las ventanas. Que sí, que no, que no caigas chaparrón. No, 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 no. Ahora que se está acabando, ahora que se está acabando, te tenemos que contar, te tenemos que contar, te tenemos que contar, te darás. Somos niños cada mar. Una cosa sí te digo, una cosa sí te digo, queremos un mundo en paz calada, queremos un mundo en paz calada, para poder disfrutar. El aire que respiramos, el aire que respiramos, sea limpio de verdad, la lara, sea limpio de verdad, la lara, por eso hay que respirar. Como solos somos niños, como solos somos niños, tú me tienes que ayudar, calada, tú me tienes que ayudar, calada, tú me tienes que ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!